¿Qué tal amigos? Brutales reacciones a Marta Riesco y ese apoyo que le brindó a Gloria Camila. A ver, Gloria Camila lo está pasando mal, no está llevando bien el tema de las redes y bueno, Marta Riesco cada vez que alguien lo pasa mal en redes es como que necesita ser protagonista y decir yo te apoyo porque estoy pasando por lo mismo que tú. A ver, Marta Riesco, sabemos que tú al ser influencer también te critican y entiendo y te honra, evidentemente, no voy a esconderlo, que bueno, brindes tu apoyo a una persona que lo está pasando mal, ¿vale? Hasta ahí de acuerdo, pero creo que lo hace más que nada para llamar la atención y para hacer casitos. Pero hay un fallo que comete Marta Riesco y es que al igual que Marta Riesco es verdad que es vejada en redes sociales, a la misma vez también es una persona que ha incitado, no sé si al odio, pero sí ha expuesto a personas al igual que la han expuesto a ella, pero ella creo que debería haber tomado el camino de lo judicial y no el camino de te pago con la misma moneda. Creo que ahí se confunde. Primero porque ella sí es famosa y a las personas que ella expone no son famosas. O sea, quiero decir, ¿no? Quiero que me entendáis. Entonces, bueno, vamos a reaccionar a esta noticia, si me dejan, ya. Bueno, Marta Riesco, a Gloria Camila por el acoso en redes sociales. Ella también ha provocado un acoso brutal a terceras personas, ¿vale? Esto entiendo, no he leído todavía nada, pero entiendo que lo ha dicho alguien en Twitter o en Instagram o en redes sociales o en algún comentario de TikTok o lo que sea, ¿no? Bueno, la reportera le muestra su apoyo públicamente a la hija de Ortega Cano después de que anunció que sus abogados tomarían acciones legales en contra del acoso al que ha sido sometido en su cuenta de Instagram. El día de ayer, Gloria Camila emitió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que decidió dejar todo en manos de sus abogados. Digamos que la cuentan como que ahora la van a llevar entre los dos y que los abogados se van a hacer un poco cargo de todo lo que entre antes de... Bueno, a la misma vez que lo lee ella, ellos van a tomar medidas. Independientemente de Gloria Camila, ellos ya van a actuar y me parece estupendo, ¿vale? Aparte de que es una forma de tranquilizar un poco las masas a los haters, es una forma también de el que se pase de la línea demandado. O sea, me parece perfecto. Y denunciar el acoso que ha recibido en esta plataforma después de haber publicado una historia en la que supuestamente humilla a Marina la persona que ayuda en la casa de su padre. En honor a la verdad, Marta Riesco también ha sido el blanco de muchos acosadores en las redes sociales que le han criticado desde su aspecto físico hasta un plato de fideos, una mancha en su ropa. Quiero dejar claro que yo este tipo de cosas siempre, siempre he estado en contra, ¿vale? Una cosa es que si critica Marta Riesco, pues porque ha metido la pata aquí, allí, ha buscado protagonismo. Por ejemplo, ¿os recordáis aquello con Rocío Flores? ¡Ay, mi ahijada! Cositas así, ¿no? La bulla con Cristina Porta, que se la podía haber ahorrado. La de Anabel Pantoja se la podía haber ahorrado. La ruptura con Antonio David, creo que debería haber quedado en la intimidad en las dos ocasiones. Entonces, quitando esto, evidentemente, todo que sea el físico, que sí, como pestañea, del maestro Joao, recordaréis, todo esto evidentemente no lo veo bien. Jamás voy a justificar eso y ahí Marta Riesco y cualquiera, llámese como se llame, tendrá mi apoyo. Dicho esto, sin embargo, algunos consideran que, aunque nadie pueda negar que ella ha sido víctima de los insultos y ofensas de muchos, como acabo de reconocer, también con sus acciones pudo haber provocado acoso a otras personas. Sin ir más lejos, hace poco publicó un comunicado en Instagram en el que involucraba a Rocío Flores en su ruptura con Antonio David Flores. Este señalamiento, ¿vale?, pudo haber causado que a la joven le llovieran ofensas e insultos por parte de la seguidora de Rocío Carrasco, que esperan cualquier oportunidad para señalarla. Entonces, como entenderás ahí, Marta Riesco, que por cierto, familiar de Gloria Camila, lo pasaría mal. Si esto, en vez de hacerse a Rocío Flores, que aparentemente gestiona mejor las emociones a la hora de recibir insultos, es verdad que a veces los expone y tal, pero nunca le hemos visto que ha salido llorando por un hater. No sé si es que es más dura, si es que está más mentalizada, si es que lo lleva mejor. Al menos de cara hacia afuera, Rocío Flores es la que mejor la lleva de los tres. Y Gloria Camila y Marta Riesco lo llevan bastante peor, ¿vale? Imaginarse que este comentario, en vez de ir a Rocío Flores, hubiera ido. Y por culpa de Gloria Camila, pues ese comentario fue muy dañino para Rocío Flores, hasta en dos ocasiones, en dos días distintos, en dos historias distintas. Con lo cual entiendo que ahora le caiga un poco el hate. De hecho, aquí el indio le reconoce, Marta apoya públicamente, este que este, que este tuit, si es que me lo conocía. Marta apoya públicamente a Gloria Camila, le honra en este tema de acoso en redes sociales, una experta ya que ha sido acosada en muchas ocasiones y también ha provocado un acoso brutal a terceras personas con sus acciones. Conoce bien el tema, todo mi apoyo, Gloria, aprovecha el indio para apoyar a Gloria Camila. Evidentemente, estoy con Marta Riesco en que apoya a Gloria Camila, pero creo que va buscando casito también, a la misma vez protagonismo, y realmente es un poco contradictorio. Hasta hace varios días, escasos días o escasadas dos semanas o tres, estaba poniendo en la picota a Rocío Flores hasta en dos ocasiones. Entonces, claro, a ver, te sientes víctima, pero tú también muchas veces has sido la verdugo. Y no lo digo solo con Rocío Flores, ha expuesto a tuiteras que sí, que se lo puedan merecer o no, pero no dejan de ser anónimas y las ha expuesto, ¿vale? Y evidentemente no apoyo lo que han hecho esas tuiteras, quiero dejarlo claro. Pero bueno, en fin, al final esto es lo que hay, ¿no? No es gratuito, le contestan aquí, siempre se hace protagonista de las causas y circunstancias de otros. Se apoyará también a Rocío Flores por los ataques recibidos después de lanzar contra ella su dalva acusatorio. Y aquí acabaría el artículo, ¿no? Mi gente, yo es lo que os digo, no se puede estar miserrepicando, lo suele hacer bastante. Ya sabéis, como en Marta Riesco, que quiere ser protagonista, quiere llamar la atención. Yo lo entiendo, ser protagonista no es malo, pero hay que saber en qué momento elegir y en qué momento no. En esta ocasión, si tú eres una persona que te has dedicado también, en cierto modo, a poner, a señalar, a poner en la picota a Rocío Flores delante de todos los haters que están aprovechando. Pero esto pasa todo en redes, en todo tipo de redes, en YouTube también. Si cualquiera me pone en la picota mañana, hay mil agazapados deseando poner la puntilla en Twitter, en Instagram, en YouTube y en todos lados. Y a Rocío Flores pues le pasaría lo mismo. Hay un grupo que apoyan a Rocío Carrasco, evidentemente, pues que esa semana se cubrió de gloria. Estaban como de fiesta, porque evidentemente Marta Riesco puso en la picota y señaló a Rocío Flores como la mala de la película cuando ella ni pincha ni corta en la relación. Ella es la hija de Antonio David y no tiene nada que ver con la relación. Bueno, en tal caso debería haber acusado, en tal caso que no debería hacer público nada de lo que haga en su vida privada con una pareja, pero en tal caso tendría que haberle rendido cuentas a Antonio David y sobre todo en privado, no en público. Porque yo creo que esa relación, lo que hagáis en vuestra intimidad es cosa vuestra. O sea, si no queréis que se hable de vosotros, no lo expongas, ¿no? Y no que al final a la chica se lo hizo pasar mal. Lo que pasa es que Rocío Flores es de otra forma. Si fuese como Gloria Camila, hubiéramos visto como llora, seguramente. O como Marta Riesco, hubiéramos visto como llora, como dice hay que ver lo que me está pasando. En fin, digamos que se ha contradicho ahí, ¿no? Bueno mi gente, pues nada, me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.